Y entonces, esa travesía creo que fue una de las travesías, tengo entendido que para José María Córdoba creo que fue una de las travesías más difíciles de su vida. Porque acuérdese que él, después de toda esa gesta épica de Ayacucho y demás, él tenía que regresar, obviamente. Y de regreso, pero creo que eso fue posterior, en otro viaje que él tuvo que hacer, resulta que le endosaron a Manuelita. Él tenía que traer a Manuelita, entonces se embarcaron, se vinieron en barco. Y resulta que en esa travesía parece que Manuelita, muy coqueta y dadivosa, se le ofreció de todas las formas a Córdoba. Y Córdoba, por ese profundo respeto que él sentía por el libertador, dicen las señoras que Córdoba era una estampa de muchacho, ¿no? Así es. Que era Apolíneo, pues que parecía un héroe griego, pues un hombre muy apuesto. Y entonces, obviamente que Manuelita no se paraba en mientes. Y resulta que parece que ella, pues, trató de seducirlo de todas las formas y él no quiso caer en esas redes. Y una vez que llegaron a Bogotá, parece que Manuelita nunca le perdonó, pues que hubiera sido desdeñada por él. Y parece que eso generó, pues, una animalversión por parte de Manuelita. Como decía, nunca se lo perdonó. Y entonces, cuentan que ella, de alguna manera, empezó a intrigar, empezó a intrigar para indisponer al libertador Simón Bolívar contra José María Córdoba. Y parece que lo logró. Pero aparte de eso también, Juan, aparte de lo de Manuelita, hubo otro personaje que fue nefasto en ese sentido. Y fue Tomás Cipriano de Mosquera. Ahora, resulta que cuando a Tomás Cipriano de Mosquera, ese mismo año, lo mandaron... A ver, en 1828, parece que esto de la travesía fue en 1827, o sea, que fue mucho tiempo después de lo de Ayacucho, que había sido sin estimar en 1824. Pero obviamente que como a él le tocaba ir y venir, pues resulta que cuando, en 1828, al principio, se rebotó, o se rebotaron José Hilario López y José María Obando, se rebotaron en el sur. Y el libertador mandó a José María Córdoba, pero eso fue posterior a la conspiración septembrina. Lo mandó a que lograra controlar esa rebelión y, en efecto, José María Córdoba lo hizo y de qué manera, pues lo sometió a los dos. Y obviamente que esto le ganó, pues, mucha más admiración. Pero parece que en ese momento, o para esa rebelión, Tomás Cipriano de Mosquera era subalterno, apenas era, creo que coronel, y ya pues obviamente José María Córdoba era general. Y Tomás Cipriano de Mosquera era coronel y estaba bajo el mando de Córdoba. No sé qué fue lo que hizo Tomás Cipriano de Mosquera, lo que, en todo caso, parece que delante de toda la tropa, José María Córdoba le pegó una vaciada de padre y señor mío. Y eso nunca se lo perdonó Tomás Cipriano de Mosquera. Y entonces, al parecer, por esto, ya ese enemigo ganado, se confabuló con Manuelita para que Bolívar se enemistara con José María Córdoba. Y, con mayor razón, si después de la conspiración septembrina, y después de sofocar esa rebelión, José María Córdoba, fue nombrado ministro de Marina, que era algo así como, como decía un amigo mío, ser seminarista en Santa Rosa Diosos. Que hay como dos o tres seminarios y todo el mundo usa sotana. Ser mico en Porce. Sí, más o menos. Un cargo que, imagínese, la Marina colombiana en 1828, que Marina podía haber. Entonces, básicamente, lo alejaban del mando, lo alejaban del centro de la acción y lo podían poner en un puesto burocrático. Y lo habían quitado de ser parte del Consejo de Ministros, que era donde estaba realmente el centro del poder. Y montaron a Tomás Cipriano de Mosquera como jefe del Estado Mayor Conjunto, casi que por encima de Córdoba. Y eso parece que no le gustó mucho a José María Córdoba. Pero es que esta historia, Juan, tiene un trasfondo anterior muy importante. Ya conté, pues, como de estos antecedentes. Usted, ¿sabía ese cuento de Manuelita y de Tomás Cipriano de Mosquera? Lo de Tomás Cipriano, no, pero lo de las intrigas de Manuelita, o mejor dicho, los devaneos de Manuelita. Están por ahí en un libro, precisamente, que nos regaló don Chito López, don Rafael López de Zaragoza, ¿no? El exdiputado y personaje muy importante allá en el Nordeste. Él nos regaló un libro, precisamente, en donde se menciona ese hecho. Y fue los devaneos de Manuelita con José María Córdoba. Y, naturalmente, digamos, el desquite o la venganza de esta mujer, al sentirse despreciada o al sentirse, pues, ignorada o desairada por Córdoba, que realmente, pues, era un pelado, un muchacho muy atractivo, definitivamente, ¿no? Y así aparecen las pinturas, ¿no? Como se le ve a él, se le ve realmente como una pinta de hombre, o como dice la señora, ¿no? Una estampa. Un adonis que llaman. Bueno, también. Pero resulta que los antecedentes, es que yo creo que ya había un ambiente muy convulsionado en ese momento en Colombia, pues, en este momento llamada la Gran Colombia, que reunía a Venezuela, a Quito, que no se llamaba Ecuador, sino Quito. Sí, señor. La provincia de Quito y la Nueva Granada. Resulta que se habían formado dos bandos, porque acuérdese que Santander había estado en el poder como casi siete u ocho años, en calidad de vicepresidente, pero en ejercicio del poder, mientras el libertador andaba... En sus campañas. En sus campañas. Y eso le dio, pues, a Santander una preeminencia y un poder impresionante, sí, obviamente, que se fue formando un partido alrededor de él. Y al final de cuentas ya había dos partidos, el de los bolivarianos, a los que llamaban los serviles, y los de Santander, que eufemísticamente algunos denominaban como los liberales. Y entonces se dio la convención de Ocaña, y en la convención de Ocaña salieron más enemigos que nunca, porque los de Santander quisieron imponer sus puntos de vista, y los bolivarianos no se los dejaron imponer y se retiraron, entonces no había quórum. Y Bolívar se había acomodado en Bucaramanga para estar muy cerca del desarrollo de la convención, porque siendo él presidente no podía asistir a esa convención. Entonces, algunos de los partidarios de Bolívar le dijeron, vea, esto está muy difícil, así que proclame ese dictador. Proclame ese dictador que necesitamos en este momento, es mano férrea, para sacar al país de la situación en la que está. Parece que Bolívar no quería hacerlo, aunque sus áulicos más cercanos llegaron a proponer cosas como esta, Juan. Que Bolívar fuera casi que nombrado emperador. Y que al morir él, como no tenía hijos, entonces, que se trajera un príncipe francés. Lo mismo que hicieron con el pobre Maximiliano por allá en México, hombre. Y lo mismo que hicieron con Pedro en Brasil. Pero a Pedro le fue bien, pero a Maximiliano le fue muy mal, ¿no? Claro. Eso fue terrible. El mismo Benito Juárez lo mandó a fusilar. En 1868. Así es. Así es. Ese se alcanzó a estar por ahí como tres o cuatro añitos en el poder enero. Pero, uy, hombre, no. Lo cierto del caso es que parece que le endulzaron el oído a Bolívar. Y Bolívar no quería, y Bolívar no quería. Dicen algunos, otros dicen que era como Julio César. Que de dientes para afuera decían, no, 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 yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Pero de dientes para adentro y por debajo iba instigando a la gente para que se fuera formando un partido alrededor de él. Bueno, eso ya creo que es materia para los bolivarianos, los estudiosos de Bolívar. Y realmente yo creo que ni vos ni yo lo somos. Sino que simplemente lo estamos contando a guisa de historia y de información. Lo cierto es que perfilados en todos los dos bandos e irreconciliables además, y ya Bolívar y Santander enemigos, el uno presidente y el otro vicepresidente, el presidente que había regresado para sentarse en su silla en propiedad, y el otro que de alguna manera se sentía desplazado después de siete años de ejercer el poder. Oye, por ahí hay un loco que dice que es el heredero de Bolívar, ¿no? Y llega, pues a ver su alienación hasta tal punto, que dicen, dicen, porque no me consta, no lo he visto, pero me lo ha contado gente muy fidedigna, que por la mañana le pide a la cocinera dos desayunos. Uno para él y otro para Simón Bolívar, porque él desayuna todos los días con Simón Bolívar. Ay, 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 ¿qué tal es? Está como buenito, ¿no? Está mejorcito. Está mejorcito. Está peor de la mejoría. Sí, señor. Bueno, lo cierto del caso es que entonces, a todas estas, va avanzando 1828, y va avanzando también una conjura que se está organizando, que se organiza en la casa de Vargas Tejada, que entre otras cosas creo que... Sí, Vargas Tejada, sí, señor. Sí, Vargas Tejada, que era un escritor y poeta. Sí, escribía Zainetes, ¿no? Creo que escribía más enrevesado, que era más fácil entender el Ulises de James Joyce que lo que él escribía. No, pero él escribió unas cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, si no estoy mal, es el autor de las convulsiones. Unos Zainetes que eran el divertimento de esa clase, digamos, que todavía pertenecía a lo que fue el virreinato de Santa Fe de Bogotá. Pero cultivaba el culteranismo, pues, era como unos términos que no los entendía si no él. Me imagino que desde el punto de vista político, todos venían contaminados de ese lenguaje abstruso y enredado que se había impuesto después de que se fundó la Real Academia de España. Pues, fundaron una academia con este lema, es que limpia, pule y da esplendor, hombre. Pero, por Dios, ¿a quién se le ocurre que a un idioma lo pueden pulir, hombre, que lo pueden limpiar? Por Dios, un idioma no está sucio. Un idioma se transforma por los cambios sociales y por una cantidad de hechos históricos, económicos, sociales, lo que usted quiera, políticos. Pero, esto les dio isque por salvar al español de los términos extranjeros, de los extranjerismos y que se había vuelto demasiado popular porque el pueblo, pues, usted sabe, el pueblo es el que manda en un idioma y el pueblo es el que le da la pauta. Y estos se pusieron a defender el idioma del uso popular y lo metieron dentro del latín. ¿Cómo le parece, hombre, por Dios? Entonces, ya todo el mundo hablaba en latín. Claro que con palabras españolas, pero hablaban en latín. Y entonces, pues, hombre, paralizaron toda la lengua española porque... Si usted mira, por ejemplo, ahora esos veinte julieros que hablan en el cenario, en la cámara, que salen por ahí a los pueblos y que se paran ahí en la pucha y empiezan... No soy el más indicado, ni merezco estar aquí dentro de ustedes. Sin embargo, por un impetrativo categórico del destino, Dios me ha puesto aquí delante de ustedes. ¿A qué tanto es que esta barca por los procelosos mares? ¿Por los procelosos mares de la Laguna de Toto o qué? El proceloso mar en todo caso me parece que ha chato en el término. Hombre, por Dios, eso se volvió tan ridículo, tan ridículo. Esa época del retoricismo que de verdad no se entendían, pero el pueblo comía de eso, porque es que en Colombia el pueblo come de todo. Nosotros somos coprófagos, porque la cantidad de ñola que nos meten por toda parte, no la comemos. Eso es lo cierto de este cuento, Juan, para retomarlo, es que entonces en la casa de Vargas Tejada empezaron a reunirse los conjurados. Y llegó la noche del 25 de septiembre de 1828. Llegó esa noche, y esa noche era la que habían determinado los conjurados para llevar a cabo su atentado contra Bolívar. Y cuando llegaron allá, resulta que Bolívar había salido así a poco de la bañera, había mandado a llamar a Manuelita, que ella vivía en la quinta de Bolívar, al pie del cerro de Montserrate, y la hizo bajar al palacio de San Carlos para que lo secara. Para que lo secara. Para que lo secara. Ya estaba muy seco, pues, el pobre hombre. Ya lo había secado, mejor dicho. Ella lo tenía seco. Sí, señor. Y entonces, en ese momento, pues, se escucha ese estropicio de armas y todo ese montón de cosas. Y iban ascendiendo para llegar allá. Estaban Zulaibar, Hormel, Carujo, entre los que iban a matar a Bolívar. No le pareció a Carujo, hombre. Increíble, pues. Que él le había perdonado la vida allá. Bolívar ya le había perdonado la vida. Carujo, Zulaibar, Hormel, y otros que no recuerdo en este momento. Lo cierto es que cuando llegaron allá, sintieron ese ruido de armas y parece que él ya le había dicho antes a Manuelita que en el evento de que hubiese, que tuviera que salir huyendo, la mejor manera de hacerlo era a través de una ventana que estaba en la parte de atrás de la habitación y que saltaba y prácticamente cayera casi que a una quebrada. Entonces, ella le ayudó a vestirse y él se vistió rápidamente y trató de salir a defenderse. Él trató de ir a ponerle cara, pues, a los conjurados. Y ella le dijo, pero, 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 su excelencia, bueno, mi amor, como le dijera. ¿Con qué aliento el mío? No, 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 pero si me dijiste que por aquella ventana era por donde te podías ir cómo te vas a meter en este momento, te vas a enfrentar a ellos. No, tírese por esa ventana. Y parece que él le dijo, es, y tenés razón. Pero vea, yo creo que es mejor. Es que este es un relato delicioso. Es un relato delicioso y que habla, pues, de todo este cuento. Si usted me permite, yo se lo voy a leer. Me parece que, además, tiene mucho más sentido, ¿sabe por qué? Porque resulta que, acuérdese que Manuelita, después de que murió Bolívar, ella terminó viviendo en Paita, Perú. Ella vino a morir después de 1850, ya viejita. Doblando tabaco. Doblando tabaco y vendiendo aguardientico. Pero muy bueno. Vendiendo tabaco y aguardiente. Y entonces resulta que el general O'Leary le pidió que le escribiera qué era lo que había ocurrido esa noche. En el Palacio de San Carlos, en la plazuela de San Carlos. Y entonces ella le escribe esta carta. La estoy tomando, ¿sabe de qué libro, Juan? La estoy tomando del cursillo de historia de Argos. Argos, que es el segundo tomo, el primer tomo. A ver si lo puedo mostrar. A ver, yo veo una cosa aquí. A ver, sí. Bueno, ahí se ve, sí. Ahí se ve, sí. Sí, sí. Yo lo pongo bien, todavía no sé manejar como muy bien este cuento. Lo estoy tomando de aquí y quiero leerlo. Me parece que es, tiene mucho más sentido porque ¿quién mejor que ella para relatar qué fue lo que ocurrió? ¿Le parece bien? Sí, señor. Bueno. Espera un momentico, yo tomo agudo, yo tomo tintico. Hágale pues, ¿no? Para que caliente el cañón. Y dice así, con entonado acento. Esta carta, como decía, la escribió ella, se la envió ella, el 10 de agosto de 1850 al general O'Leary. Dice, señor general O'Leary, me pide su excelencia, le diga lo que presencé el 25 de septiembre del año 28 en la casa de gobierno bogotano. El 25 a las 6, me mandó a llamar el libertador. Le contesté que estaba con dolor a la cara. Es decir, porque aquí lo reproduce Argos textualmente. Dice, que estaba con dolor a la cara. Repitió otro recado diciendo que mi enfermedad era menos grave que la suya. Y que fuese a verlo, como las calles estaban mojadas, me puse sobre mis zapatos, zapato doble. Cuando entré, estaba en baño tibio. Me dijo que iba a haber una revolución. Me hizo que le leyera durante el baño de que se acostó, se durmió profundamente, sin más precaución que su espada y pistolas. Sin más guarda que la de costumbre, sin prevenir el oficial de guardia ni a nadie. Serían las 12 de la noche cuando latieron mucho los perros del libertador. Y además se oyó algún ruido extraño, y escribo extraño con ese, ¿no? Extraño, que debe haber sido al chocar con los centinelas, pero sin armas de fuego para evitar ruido. Disperte al libertador y lo primero que hizo fue tomar su espada y una pistola y tratar de abrir la puerta. Lo contuve y le hice vestir lo que verificó con mucha serenidad y prontitud. Y sigue así. Me dijo, bravo. ¿Qué te pasó? No, no, corté. ¿Usted la pistola de la vida o qué? Que es que, no, una historia de una amiga mía, ¿usted se acuerda de Amandita, hombre, que en paz descanso, Amandita, la de la Casa de la Cultura, leyéndome una vez una carta que decía, que era un tipo que llamaba El Pidio, ¿cierto? Entonces, ella va leyendo y me va diciendo, y él pidió. El pidió. Y era El Pidio. Lo mismo estoy yo aquí. Entonces, la historia es que ella dice exactamente es esto. Me dijo, bravo. Vaya pues, ya estoy vestido. ¿Y ahora qué hacemos? Hacernos fuerte. Volvió a querer abrir la puerta y lo detuve. Entonces, se me ocurrió lo que había oído al mismo general un día. Su Excelencia, ¿no le dijo a don Pepe París que esta ventana era muy buena para un lance de estos? Dices bien, me dijo. Y fue a la ventana. Y yo impedí el que se botase porque pasaban jinetes. Y lo verificó cuando no hubo gente porque ya estaban forzando la puerta. Yo fui a encontrarme con ellos, a darle tiempo que se vaya. Pero no tuve tiempo para verlos saltar ni para cerrar la ventana. De que me vieron, me agarraron y me preguntaron, ¿dónde está Bolívar? Les dije que en el consejo, que fue lo primero que se me ocurrió. Registraron la primera pieza con tenacidad, pasaron a la segunda. Y viendo la ventana abierta, exclamaban, ¡Huyó! ¡Se ha salvado! Yo les decía, no señores, no ha oído, está en el consejo. ¿Y por qué está abierta esta ventana? Yo la acabo de abrir porque desahaba saber qué ruido había. Unos me creían, otros no pasaron al otro cuarto. Otros pasaron al otro cuarto, tocaron la cama caliente, y más se desconsolaron por más que yo les decía que ya estaba acostada esperando que saliese del consejo para darle un baño. Me llevaban a que les enseñe el consejo porque su excelencia sabe que siendo esta casa nueva no conocían cómo estaba repartida y el que quedó a entrar a enseñarles se acobardó, según se supo después. Yo les dije que sabía que había esa reunión que le llamaban consejo a la que asistía todas las noches el libertador, pero yo no conocía el lugar. Con eso se enfadaron mucho y me llevan con ellos. Hasta que encontré a Ibarra herido y el de que me vio me dijo con que han muerto al libertador, no Ibarra, el libertador vive. Esta reacción es un poquito enrevesada, ¿no? Pero ya de la época, claro. Pues, no, está contando las cosas así. Bueno, pues, conozco que ambos estuvimos imprudentes y me puse a vendarlo con un pañuelo de mi cara. Entonces, Zulaibar me tomó por la mano a hacerme nuevas preguntas. No adelantando nada, me condujeron a las piezas de donde me habían sacado y yo me llevé al herido y lo puse en la cama del general. Dejaron sentinelas en las puertas y ventanas y se fueron a oír pasos de bota errada. Me asomé a la ventana y pasaba el coronel Ferbusón. No le dice Ferbusón, sino Ferbusón, que venía a carrera de la casa donde estaba curándose de la garganta. Me dio con la luna, que era mucha, me preguntó por el libertador y yo le dije que no sabía de él, ni podía decirle más por los sentinelas. Pero le previne que no entrara, que lo matarían. Y me dijo que moriría llenando su deber. Y a poco oí un tiro. Este fue el pistoletazo que le tiró Carujo y a más un sablazo en el fin de la frente y el cráneo. A poco se oyeron unas voces en la calle y los sentinelas se fueron y yo, tras ellos, a ver al doctor Moore para Andresito. Andresito es Andres Ibarra, que era el edecán de Bolívar. El doctor salía de su cuarto y le iban a tirar, pero su asistente dijo, no maten al doctor. Ellos dijeron, no hay que matar sacerdotes. Fue a llamar al cuarto de don Fernando Bolívar, que estaba enfermo. Lo saqué y lo llevé a la calle a meter el cuerpo de Ferbusón. Ferbusón. Pues lo creía yo vivo. Lo puse en el cuarto de José. Está aludiendo a José Palacio, ¿no? El hallo de Bolívar, que lo acompañó siempre. Que estaba de gravedad enfermo, si no muere porque él se habría puesto al peligro. Subí arriba a ver los demás cuando llegaron los generales Urdanet, Errán, el coronel Martel y otros a preguntar por el general. Entonces les dije lo que había ocurrido. Y lo más gracioso de todo era que me decían, ¿y a dónde se fue? Cosa que ni el mismo libertador sabría dónde iba. Por no ver curar a Ibarra, me fui hasta la plaza y ahí encontré al libertador a caballo hablando con Santander y Padilla entre mucha tropa que avivaba al libertador. Cuando regresé a la casa me dijo, tú eres la libertadora del libertador. Sí, señor. Bueno, sigue sigue pues narrando parte de los sucesos pero yo creo que para lo que lo que queríamos significar es suficiente. Si de pronto más adelante se nos ocurre pues le demos otro pedacito. Pero lo cierto es que ella y ya pues va adelantándome a lo que ella va a decir a continuación en este escrito en esta carta es que Bolívar mostró una magnanimidad impresionante que quiso perdonarlos a todos a Vargas Tejada, a Florentino González, a Santander aunque muchos dicen que Santander probablemente sabía del complot pero no tomó parte en él. No fue parte de ese complot. Pero sí hubo víctimas tristemente que definitivamente duelen porque obviamente que aunque él trató de él trató de perdonarles la vida lo presionaron y entonces hubo varias condenas entre las cuales obviamente a a Santander que lo iban a matar y a Santander lo salvó José María Córdoba. Se le enfrentó a Bolívar y le dijo no señor a Santander no lo toque no tiene nada que ver con esto por lo que ha averiguado no tiene nada que ver con esto y se le enfrentó a Bolívar y yo creo que fue el que más vehementemente defendió a Santander y le perdonaron la vida pero ordenó el exilio para 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 Santander Vargas Tejada tuvo que huir y dicen que murió por allá se ahogó en el río Pajarito en el río Pajarito sí señor y los que sí pues ejecutaron fueron a Zulaibar a Horman a Suero y otros tantos a Florentino González le salvaron la vida y así por el estilo lo cierto lo cierto del caso es que ella habla aquí de la magnanimidad del libertador para con los conjurados que le quiso perdonar la vida a muchos y de hecho se las perdonó pero un grupo de oficiales pues lo presionó para que a otros los ejecutaran pero mire yo estaba contando esta historia también es por esto Juan ¿y qué pasó con Carujo? ah no eso los ejecutaron a Carujo lo ejecutaron a ver ah bueno bueno vaya vaya ahí hablando mientras yo yo busco aquí una cosita sobre Carujo a ese le le dieron las 40 pues a lo que dijo Bolívar se presentó don Tomás Barriga y sigo retomando a a Manuelita Sáenz y le iba a arengar pero el general con esa fogosidad que su excelencia tanto le conocía dijo sí señor por estas y otras cosas es por lo que voy a actuar de esta manera porque de imbéciles confunden la libertad con libertinaje estos imbéciles confunden la libertad con el libertinaje se cambió de ropa quiso dormir pero no pudo bueno él sigue hablando ahí y luego habla de cómo pues matar una padilla que padilla en ese momento eso es un caso doloroso pues no porque padilla estaba en la cárcel no sabía nada pues el prudencio padilla claro inclusive los conjurados los conjurados los sacaron de la cárcel antes de la conspiración para que él tomara parte en ella y él no quiso se devolvió para la cárcel se quedó en la cárcel y sin embargo con todo y ello a él lo ejecutaron caso doloroso hombre a padilla lo ejecutaron sí señor entonces mire esta historia la estoy contando Juan porque hasta dónde puede llegar la capacidad por eso estaba empezando o empecé a hablar de lo de Manuelita y lo de y lo de Tomás Cipriano de Mosquera referente pues a la persona de Córdoba pero obviamente que aquí también tiene sentido la capacidad de intriga que tenían algunos que lograron indisponer al general con muchos otros y crear un enfrentamiento que a todas luces era un enfrentamiento artificial porque de hecho en ese momento se estaba tratando de salvar la gran Colombia y ahí empezó precisamente a a diluirse esa gran Colombia Juan cuando Paez agarró su finquita que la tomó como si fuera una finca a Venezuela y Juan José Flores a Ecuador a Ecuador y y después se fueron dispersando ahí todos se fueron se fueron repartiendo la finca la gran Colombia y la disolvieron una lástima hombre porque el ideal de Bolívar era tener un país grande fuerte unido que era también el de San Martín esos son los prototipos me parecía a mi los dos héroes que verdaderamente pensaron en una América que podías tener un futuro maravilloso si hubieran seguido sus orientaciones y hubieran tenido en cuenta el sacrificio de esos dos personajes porque ¿cuántas veces se encontraron Bolívar y San Martín? yo no de toda manera como dos veces más yo creo que tres eso se San Martín se venía desde Argentina y Bolívar se encontraban para abajo en la en la frontera peruana en el Alto Perú casi que en Bolivia casi que en Bolivia sí exactamente y allá tuvieron unos encuentros muy productivos muy fructíferos en el sentido de que hablaban de una una América grande unida y sometida a un Estado de Derecho es decir en donde las que mandaban eran las instituciones y no los hombres se estaban adelantando ya a esa plaga que vino después que fue la plaga del caudillismo cuando se dispersaron esas hordas de 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 maleantes pues de los que traicionaron ese ideal y empezaron a a a cometer toda clase de arbitrariedades y a repartirse el territorio pero en una forma voraz y desesperada ¿no? eso yo creo que tenemos mucho de qué lamentarnos pues en cuanto a historia se refiere porque qué daño nos hicieron el haber desmembrado una una propuesta maravillosa ¿no? era un programa político extraordinario el de hacer de de América un 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 país un país oiga porque es que se quería hacer una una república con con bueno con todas las provincias que usted quiera pero de todas maneras eh compacta para evitar los embates de los europeos que no se quedaron quietos porque ay Dios mío por Dios ¿cuántos no vinieron por aquí dice que a luchar por la independencia de Colombia y venían era averiguar a ver qué era lo que había para llevarse ¿no? ahí empezó ahí empezó el saqueo el violeo y el voleo y el voleo exactamente si señor usted me va a permitir un segundito según algunos historiadores mire lo que a ver creo que este es Pepe Madrid el que escribe esto dice vale lo completo es cortico la noticia del atentado puso en conmoción a Colombia ya a las 8 de la mañana del día 26 entraban de los pueblos de la sabana Bogotá más de mil jinetes armados dispuestos a defender el orden la persecución de los asesinos se emprendió contra la actividad que aquel mismo día fue capturado la mayor parte de ellos Bolívar se inclinó por la clemencia en un principio pero aconsejado por sus generales adoptó la política del rigor se cometieron entonces injusticias que la historia no puede callar la muerte del almirante Padilla no tiene justificación alguna no participó en la conspiración no tuvo conocimiento de ella pues estaba reducido a prisión cuando lo pusieron en libertad los conjurados prefirió sin tomar parte en la rebelión volverse a la cárcel para juzgar a los comprometidos en el atentado se formó un tribunal integrado por cuatro militares y cuatro civiles sufrieron el último suplicio catorce individuos entre los cuales figuraron Hormen o sea que ese era un faltón pero de marca mayor condenado a muerte Florentino González vio su pena conmutada en presidio por el libertador Vargas Tejala huyó quienes dicen que murió ahogado en Casanare y hay quienes dicen que en una cueva en la región de Chiriguaná el general Santander fue condenado a muerte mas como no se le provó culpabilidad en el suceso específico del 25 de septiembre el libertador le conmutó la pena de muerte por la de destierro por lo cual Santander escribió agradecido a Bolívar desde Cartagena dice el padre José Alejandro Bermúdez de Santander que Santander fuera enemigo declarado del libertador no cabe duda que fuera jefe principal del partido de oposición tampoco es dudoso que hubiera indicado la necesidad de deponer a Bolívar parece cosa averiguada y aún no es improbable que hubiera conocido previamente el proyecto criminal esbozado por los conspiradores en la casa de Vargas Tejala pero en todo caso es lo cierto que no intervino directamente en el atentado contra Bolívar no se le pudo comprobar nada bueno ya como decía el alcalde de por allá de mi pueblo no era el alcalde sino un un tipo por allá en la vereda de Zapoparado es que la historia me absolverá si más o menos más o menos pero lo que sorprende Juan es esa capacidad de intriga de cómo cómo se puede llegar a indisponer porque producto de esto posteriormente y de las intrigas de Manuelita y de Tomás Cipriano de Mosquera devino la la revolución o la rebelión organizada por José María Córdoba después de que lo nombran ministro de Marina que prácticamente lo sacan entonces él le pide a Simón Bolívar que que le permita retirarse que ya es suficiente que ya ha estado 15 años y ha servido que será el primero en volver cuando lo necesiten pero entre el Bolívar lo nombra ministro de Marina después de que él sofoca la rebelión de José Hilario López y de José María Obando y azuzado por Manuelita y por este Chimriano de Mosquera es que manda a todo un batallón para darle es decir para enfrentar esa supuesta revolución que era con con soldados bisoños y y peleando a machete y asadón limpio contra contra los fusiles de de del ejército oficial del del ejército de la república y mandan a Ruperto Han y él con una pica le clava una pica en la cabeza fue con eso hombre si una pica recuerde que muy grosero pero muy vulgar porque a mi me han dicho que era con un sable no 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 una pica como con la que usaron para matar a Trotsky si ese era una pica acuerde que un recatoncito por un lado y una un piolet clavo un piolet se llama eso si el que usan los alpinistas exactamente con una cosa de esas se la clavo en la cabeza pero todo por intriga pero acuérdese que ya es que es que eso esa es una parte Juan es una parte bien oscura de nuestra historia que no ha sido contada en su justa dimensión y que todavía no sé por qué existen algunos intereses para que no se conozca la verdad acuérdese que después de matar antes de matar a Córdoba matan a Sucre acuérdese eso fue terrible ¿no? lo de Sucre en los huecos sí por lo menos pues dicen que fue Obando ¿no? sí inclusive cuando a Bolívar le preguntan él dice han matado a Abel de América se ha derramado la sangre de Abel en América porque si hubo alguien que ya era prácticamente considerado el sucesor de Bolívar el sucesor de Bolívar era Antonio José de Sucre un hombre probo íntegro sí señor y gran militar ¿no? gran militar así es y acuérdese que eso fue el 17 de octubre de 1829 cuando matan a José María Córdoba ya estaba Bolívar muy enfermo eso es sí señor y entonces todo eso simplemente por intrigas y por conjuras de personajes definitivamente definitivamente háganme cómo se podría decir envenenados envenenados por el otro es que de eso se ha habido mucho en toda la historia Juan claro claro la historia es rica en todas esas intrigas desde desde los mismos tiempos bíblicos pues no acuérdese de toda esa historia de Saúl y Jacob y y lo que sigue de ahí en en cuanto a a la forma como ciertos personajes se incrustan en el poder o se hacen al lado de aquellos que que están gobernando que que tienen el mando para participar del banquete no para participar de ese ponqué y y hacen belleza no ese es es como una ley universal no porque no 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 podemos sacarnos no nos podemos considerar excepciones a una regla o o decir que que en otras partes no pasa eso pasa en cualquier parte en cualquier parte pasa que alguien que tiene mucho poder de pronto se ve aconsejado asesorado o intervenido por una cantidad de personajillos que que lo logran y que tienen un talento especial para eso que tienen una capacidad increíble para meter su basa para meter su punta de lanza dentro de esas estructuras del poder y pueden llegar a a que a que un gobernante o a que un hombre poderoso tome unas decisiones ridículas absurdas o que simplemente se convierta en instrumento de estos intrigantes sobre todo cuando los los que detentan el poder ya están lo suficientemente enquistados en él y han empezado a tomarle el sabor al poder que tengo entendido que no hay una adicción más poderosa que el poder es lo que dicen algunos y entonces son muy láviles empiezan a dañarles el oído y fácilmente les dañan el oído y y acuérdense lo que lo que plantea precisamente George Orwell en la granja cuando los cerdos comienzan a liderar una revuelta en la que dicen que que todos son iguales todos los animales somos iguales señor y lideran la revuelta y tumban al rey en este caso al león y se suben los cerdos se sube el marrano mayor eso es y comienza a aplicar la misma del león a oprimir a oprimir le preguntan pero ustedes no estaban pues diciendo que 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 todos los los animales somos iguales y decir pero los cerdos somos más iguales que los demás somos más iguales que los otros sí señor esa es la la expresión famosa y es una tremenda crítica al comunismo porque Orwell fue comunista en sus comienzos pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo esa belleza de Stalin matar 35 millones de personas ese tipo dijo no 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 un tipo inteligente lo que decía Winston Churchill el que a los 18 años no sea comunista no tiene corazón pero el que a los 40 años sea comunista es porque no tiene cerebro ahí me perdonan por los mamertos que me están escuchando pero estoy citando textualmente a don Winston Churchill si quieren me manda a la fiscalía o cualquier parte pero pero yo defiendo mis principios hasta la orca exclusiva y entonces este Orwell cuando vio eso inmediatamente hizo sus novelas proféticas en donde determinó casi con exactitud cuando se iba a terminar ese sistema se pegó por 5 años 1984 se pegó por 5 años en 1984 pues en 1989 cae el comunismo cayó el muro de Berlín si ese símbolo ese ya se había se había deteriorado desde yo creo que hasta desde la misma época en que en que lo predijo Orwell en 1984 una novela muy famosa pues no ese el el así se llama la novela 1984 1984 sí señor el imperio del Big Brother no del hermano mayor y uno escribió eso como en los años 30 un poquito más adelante creo yo los 30 y 40 sí y y entonces bueno esa es una novela prototípica yo no sé por qué no la mencionamos cuando estábamos hablando de los libros hombre si esos dos libros la rebelión no eso es una traducción española el libro se llama La Granja de Animales es Animal Farm así se llama y ese libro que es una severa crítica contra el comunismo y 1984 que predice hasta dónde pueden llevar los excesos de poder y los deseos de controlar a todos los ciudadanos de controlar las vidas el pensamiento las formas de expresión todo eso de quererlos exagerar hombre ese librito lo hubiéramos mandado a un amigo nuestro que vive por allí por los lados del oriente por los lados de Marinilla ¿a quién? pues que está por el oriente ¿quién? pero dígalo no me ha penado no, no dígalo 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 de pronto se ofenden algunos no, no dígalo ¿lo digo en latín? no, dígalo bueno, dígalo en latín pues fugius chavius frius fugius sí fribus sí, sí fribus fribus oiga y entonces ese exceso pues lleva a eso ¿no? a una revolución pero es que lo interesante es es esto Néstor que dentro de la novela porque a mí me impresionan esos ingleses pues como como profetizadores pues como precursores de cosas que van a pasar o de aparatos que van a inventar miren por ejemplo en la en la novela de 1984 1984 el tipo habla del satélite nos están espiando por un satélite o nos van a mandar un satélite ¿cómo le parece hombre por Dios? si en esas andamos ahora yo ya tengo un satélite que me persigue por toda parte y no sepa qué pues porque a mí si no tiene nada que chuzar me puede si si Goudart todavía no había inventado la cohetería ¿cuándo qué? Goudart ¿quién es ese vos? el que inventó los cohetes por eso el que lanzó los cohetes fue a los años 30 ¿hom? no no Goudart bueno no sé cómo se pronunciara Goudart o Goudart él es francés francés Goudart oíste pero es que quiero mencionar otro personaje Juan que yo creo que es el el arquetipo de la capacidad de intriga se llama José Fouché no ese el francés no ese sí es decir yo creo que la historia realmente es uno de esos personajes oscuros y probablemente él hizo lo suficiente como para que la historia no lo reconociera mucho porque hasta para eso era era cinturón negro Fouché logró fue uno de los altos funcionarios fue ministro de Luis 16 ah bien ministro de Luis 16 cuando llegó la revolución francesa como como dice un amigo mío se acomoda más que un borracho en una enjalma se acomoda la revolución francesa después de que habían matado al rey ¿no? sí después de que mataron al rey que entre otras cosas después de ser funcionario del rey él fue el que dio el voto definitivo para que decapitaran a Luis 16 porque todo el mundo estaba esperando a ver el que iba a ser cuando ya vio que la mayoría era a él corten en la cabeza después entonces estuvo del lado de de Dantón de Marat de Mulán eh bueno Robespierre no pero espera cuando estos cayeron en desgracia él se fue acomodando 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 y se fue del lado de Robespierre con una condición yo no sé si usted lo sabía era cuñado de Robespierre ¿cómo ha sido? él mejor dicho él prácticamente fue el que introdujo a Robespierre lo llevó a su casa se conoció a su hermana la de Fuché se casó con ella pero debería ser una viejita pues anciana porque Fuché tenía muchos años ya para esa época pero la hermana probablemente no, 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 no 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 Fuché era un hombre joven todavía es que Fuché vino a morir en 1822 23 imagínese usted y no, pero y verá pero es que mire después de eso entonces se fue del lado de Robespierre pero cuando Robespierre empezó a matar que mató a a Marat Raymond del Terror sí no, a Dantón porque a Marat lo mató fue Carlota Cordei pero mandada pero mandada por Fuché claro a Dantón a Marat y a todos ellos pero cuando vio que Robespierre ya estaba volteando la cabeza en dirección a él él se fue haciendo el loco se fue por allá acomodando se fue escondiendo se encurumió y lideró en la asamblea la sesión en la cual cuando entró triunfante Robespierre porque creía que todavía lo tenía todo en las manos dirigió el abucheo de que fue objeto Robespierre cuando empezó a hablar inmediatamente comenzaron a abuchearlo y él fue el que dirigió eso y llegó un momento en que lo cerraron y él ya tenía dispuesto un contingente de revolucionarios afuera para que cogieran a Robespierre dirigió la captura de Robespierre mataron a Robespierre y él siguió como si nada enseguida en seguida intrigó cuando subió Paul Barra Paul Barra ¿cierto? sí que fue el que después emergió como el grande que fue el que se introdujo otra vez a Napoleón ese era negro Paul Barra era como mestizo pues sí era muy amigo de Josefina entre otras cosas y entonces Paul Barra fue el que trajo a Napoleón y luego cuando la cosa estaba en peligro en París cuando la rebelión de la comuna de París contrató ese tipo de cosas trajo a Napoleón que había ganado ya en en Tulón se lo trajo y Napoleón se encargó del resto acabó hasta con el nido de la perra mató a todos los comuneros que habían ahí y separó Napoleón con él lo nombró general de brigada le entregó el mando del ejército ¿a quién hombre? Barra a Napoleón y ahí le entregó además como un regalito a Josefina que era amante de Barra se lo entregó a Napoleón que estaba perdidamente enamorado de ella y Fouché detrás de todo eso y entonces Napoleón lo nombró ministro del interior a Fouché después lo nombró ministro de policía que era ni más ni menos que como como si fuera el director del KGB es como de la de la policía política y entonces Fouché empezó a sacar a todos los enemigos pum cazaba a uno cazaba al otro cazaba al otro cazaba al otro los cazó a todos y a todos los sacó de la escena Napoleón después de la campaña contra Rusia lo cogen entre todos los aliados europeos y tráquete lo mandan para la isla de Elba y Fouché como un santo no pasó nada volvió Napoleón y él todavía estaba ahí cuando volvió en el lapso de los 100 días después que regresó y luego de que pierde Waterloo pum para Santa Elena y Fouché quietecito nombran a Luis 18 y Luis 18 lo nombra ministro y fue ministro de Luis 18 al final de cuentas el terminador era que eran dos personajes muy bravos Talirán era el otro ¿se acuerda? bueno pero Talirán era un un estadista impresionante pero también con una capacidad de intriga impresionante sí pero ese tipo lo que manejaba era muy bien la diplomacia y reacomodó toda Europa después de que salió Napoleón y dejó con las manos limpias a Francia el Congreso de Viena pues ahí prácticamente se entró en una etapa de progreso y de paz eso fue muy importante lo cierto de todo esto es que Fouché murió en su camita y de viejo pasaron todos ellos todos murieron los mataron y él quietecito por esa enorme capacidad de intriga por eso es que lo sacaron del infierno hermano allá el diablo dijo que no se aguantaba más a ese intrigante ya le estaba formando un sindicato allá y todo eso y y lo mandaron para el cielo y allá en el cielo ya estaba armando una revuelta para ver si reemplazaba al Padre Eterno entonces lo sacaron a patadas yo no sé dónde dará ese ah se vino para acá se vino para acá porque hay una cantidad de hijos aquí que le cuento pues mejor dicho vea hombre hay un término que es muy bien aplicado se llama lagarto lagarto muy nuestro no es que no puede haber uno mejor eso está en el diccionario pues ya de no solo en el diccionario de colombianismo sino que también ya tiene unas connotaciones y unos significados que a uno lo dejan abismado vea hombre cuando yo trabajaba como funcionario tiene que ver con la capacidad para me imagino yo para retar y de manera y de manera serduosa meterse por los vericuetos y acercarse a donde tienen que acercarse en la garganta eso eso oiga hombre a mí a mí en mi época de funcionario yo no había conocido pues esa especie y las variedades que tiene porque es que los hay de todo tipo hay uno por ejemplo que llega todos los días y se te sienta en la antesala a ver si lo atendes y me parece el tipo que quiere hombre no no se sabe no no pero él esperando ahí y llega uno todos los días y lo ve ahí sentado sale a almorzar y vuelve hasta el tipo hombre hasta que llega un momento en que el tipo no va y a uno le hace falta y dice que si soy el tipo que estaba aquí hombre no y no vino búsquenlo 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 aquí falta si 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 otros que llegan a uno un sujeto me gustaría me tiemblan los labios por dar el nombre de él o yo que llegó allá con una con una recomendada de él y empieza yo le hice el debate político al actual ministro yo fui el que el que prácticamente que lo subí allá pues y también trabajé con el presidente nosotros estuvimos en tal y tal parte y mi nombre es este hice con la tarjeta oiga y empiezo ese cuento para nombrar hacer nombrar a una recomendada de él pues hombre yo no sé cómo lo logró lo cierto lo cierto es que el tipo logró que nombraran a esa persona en perjuicio de otra a lo que yo me opuse pues ¿sabe a dónde fui a dar? fui a dar a la procuraduría para que lo sepa yo imagínate hasta dónde llegará la influencia de un lagarto llegar y no sólo nombrar a su recomendada perjudicar a otra persona que estaba en posesión de su empleo que llevaba tiempo ahí y además pues que que era muy eficiente tenía todos los méritos todos los méritos y metieron a la recomendada del lagarto cuando yo mandé una nota pues explicando la extrañeza y diciendo que que íbamos a hacer con esa persona que supuestamente iba a reemplazar la recomendada del lagarto ahí mismo resulté yo en procuraduría ahí mismo llegó un un delegado de procuraduría pues y me empapelaron me empapelaron y dije ¿qué es esto? por Dios no puede ser pero oiga hombre pero es que de una vez inmediatamente o sea yo quemando la carta y aparece un delegado de procuraduría ya pues investigándome a mí y le dije vea esto que belleza hombre hay unos especímenes no 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 pero es que le digo aquí en Colombia si son cinturones negros yo también los he sufrido además si los he sufrido oíste estas cosas tú estás donde pensás trabajar el año entrante ¿por qué? porque por ahí están diciendo que es que que pues que como que no vas a seguir trabajando por ahí en los trabajaderos que vos tenés vos no trabajas pues por ahí en etcétera y cosas así si no pues qué pasó no 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 hombre yo que yo voy a retirar de etcétera es lo que me querés decir pues yo no sé hombre por favor estoy feliz es un proyecto bellísimo si tengo un grupo un compañero un grupo de compañeros maravilloso una directora que es muy eficiente una gran profesional y una mujer muy hermosa aparte de todo eso y y hemos hecho un grupo compacto bellísimo no hombre además tengo testigos de que estoy amañado tengo testigos de que estoy amañado no yo no yo no me voy a retirar el que te dijo eso si es un intrigante que se acueste a dormir tranquilito porque no yo yo soy inocente no 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 es que no estoy diciendo que vos no 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 quien te haya dicho por cualquier circunstancia eso no 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 absolutamente ahí si retomo una palabra de un sabio colombiano a lo mejor dejémoslo así ese tema no dejémoslo así ese tema no lo voy a decir más bien no 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 definitivamente ah bueno entonces no pues aquí estoy aquí me quedo ah ese es de ese sabio si no 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 es otra frase que tomé diferente no 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 creí que era que estabas refiriéndote a un sabio que dijo eso no 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 aquí estoy aquí me quedo aquí estoy aquí me quedo no 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 el proyecto es un proyecto bellísimo porque una vez yo fui a echar un empleado allá de la universidad pues por una bobaíta pues que hizo ahí no que se llevó el carro de la universidad y se puso a hacer viajes con él pues a hacer negocios no a llevar pasajeros y todo eso y tal y entonces cuando lo cité a a mi oficina pues para que explicara ese comportamiento se fumó primero vea un piel roja de este tamaño yo que es a un medio tan tremendo llegó a todo volado a mi oficina y dije que más hermano rector como estás tú yo te admiro sabes tú eres un sujeto full yo te admiro sabes y tú que llamar al director administrativo y dígame doctor Rubiano o sea que me pueda a este ejeriondo de aquí ya me daño el regaño ya ya no tengo nada que hacer pero oiga pues imagínese mi paso por la administración pública fue amargo porque a mi me hicieron cargos como por ejemplo de que un profesor no había ido a clase de eso me acusaron por ejemplo a cooperativa y yo me pero si es que yo no soy policía hombre yo no soy ningún policía académico hombre por Dios como hago yo para estar vigilando a los profesores a veces indigno pues es una cosa pero hasta esos extremos se llega cuando se trata de lagartos nos han enemistado usted y yo fuimos víctimas de un infame lagarto que nos enemistó con alguien que supuestamente era nuestro amigo nuestro gran amigo ¿no? y lo pusieron a hacer bobadas y las hizo y bueno y cometió sus errores y cometió sus estupideces simplemente eh manipulado por un cochino lagarto que al fin de cuenta porque es que yo repito esta frase y no me cansaré de repetirla no hay cosa más asquerosa que la maldad inútil porque no ganó nada con eso ¿no? nos sacaron a los dos pero ese lagarto tampoco ganó nada no pasó nada con él era simplemente la intriga ¿no? la manera de de quitarle el camino a alguien que no le gusta o que lo considera superior a él o que pues por un complejo por un resentimiento son míseros el típico el típico motivo del lagarto es tener lo que el otro tiene no importa obtenerlo como independientemente de que no sepa para qué sirve a mí parece que sacarlo del camino el intrigante es demasiado demasiado dañino demasiado dañino es sacarlo del camino y no ha pasado ¿no? ¿cómo no? ¿cómo no ha pasado? es decir yo he estado en instituciones en donde se van formando unas roscas y unos combos y como yo no soy de roscas ni de combos parán salgo pero no importa no importa lo terrible sería formar parte de una asociación de esas para delinquir hombre por Dios no, no qué cosa tan terrible hombre ¿hombre hablamos sobre la intriga? pues hombre ya hemos hablado mucho ¿no? no con los televidentes ah eso sí con los televidentes sí señor los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números ya saben 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana de Medellín por fuera de Medellín 851-1170 ahí los tienen sí y para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior 018-051-5015 018-051-5015 y recuerden que también está a disposición de ustedes nuestro nuestro correo electrónico que es elbuota elbuotaunido arroba teleantioquia.com.co elbuotaarroba teleantioquia.com.co esto no había estado en nuestras líneas sí señor y a ver hablemos sobre esto qué tanto daño causa cuánto daño le han hecho cómo combatir a los intrigantes comenzamos entonces Patricia Patricia nos está llamando de Cisneros de la tierra tuya hombre tierra tierra hermosa Patricia bienvenida muchas gracias es como para aprovechar la oportunidad que desde hace muchas noches vengo he estado esperando para poder hablar con el señor Néstor aquí estoy aquí estoy aquí me quedo lo distingue por la nariz eso está muy bien de verdad que me parece muy interesante los temas que ustedes abocan en este programa Patricia una pregunta impertinente como decían los abuelos permíteme una pregunta impertinente los abuelos decían vos sos Patricia de cuáles Patricia es que sos vos de Cisneros a ver si te conozco a ver no de pronto usted no tiene la oportunidad de conocerme pero yo si desde hace 23 años tuve la oportunidad de escuchar hablar de usted a ver lo que pasa es que mi esposo si Luis Guillermo Londoño Parra compañero de estudios suyos si no sé si se acordará de él de pronto por el apelativo como era asilo como asilo 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 si me suena claro bueno si si entonces es que de verdad que él desde hace mucho tiempo quiere como reencontrarse con usted tener la oportunidad de volver a recordar como esos viejos tiempos le voy a contar una cosa así muy rapidita hoy me encontré con como es que llama Fernández no recuerdo en este momento el nombre y me incluyeron en en un comité para la organización de los 100 años de Cisneros en febrero del año entrante y vamos a celebrarlo con todo en Cisneros los 100 años de Cisneros que fue fundado en 1910 ahí voy a estar eso está muy bien si muy rico de verdad que si porque desde hace mucho tiempo pues mi esposo tiene muchas ganas y yo le hablo del programa porque porque yo si trasnocho más que él bueno aquí ya sabe aquí estamos claro que si de todas maneras muchísimas gracias felicitaciones por este programa que a los que trasnochamos un poquito nos sirve mucho para irnos entreteniendo y conociendo de todas esa historia que que ustedes comentan hablan de verdad que si es bueno oye y preparen una corona para que lo para que lo coronen allá de una vez de rey si si y se quedan con él allá también claro que si claro hijo epónimo el hijo epónimo de Cisneros si señor patricia muchas gracias hasta luego muy amable saludemos a mateo saludé como es muy hermosa aló si quien habla la mamá de ser mateo quien la abuela de mateo me voy a entrar de mateo ah que ha hecho yo es que he estado ansiosa pues como yo me gusta tanto irnos a ustedes hace mucho tiempo por la radio y en fin y y quería hacerles esta preguntica si donde consiguiera yo el libro a la línea de leer oiga sabe hay ediciones ya lo están vendiendo si esto no es cuña pero búsquelo por ahí en esos puestos de de la bastilla que lo hay por la bastilla si señora donde los libros viejeros donde los libros viejeros ahí en el pasaje de la bastilla muchas gracias pero al discípulo que me voy a cenar con nosotros somos muy aneadores de usted toda la familia de ustedes muchas gracias todas las noches primero los oía por la radio y ahora pues en la televisión que lo descubrí mi amable doña abuela muy querida nos íbamos a comunicar pero este muchacho le dio pena bueno pero usted como se llama abuela me llamo María Rosmira ah doña María Rosmira vuelva y ese muchacho Mateo que le pasa pues hombre es que se embobó o que es que es muy penoso no a ver pues es el libro que les cuento las historias de él pero tal vez cuando Juan Manuel Néstor Armando claro no pero dígale que llame tranquilo dígale que llame tranquilo que aquí no hemos devorado a nadie no no te ocupe oiga pero busque el libro ahí en el pasaje de la Bastilla con los libros viajeros ahí lo encuentra un cliajero viejero no libro viejero los que venden libros de secunda ahí en el pasaje de la Bastilla hay un hay un muchos puestos es una cantidad de puestos es por los lados de la beneficencia ah bueno si señora les agradezco mucho y muchas felicitaciones gracias doña Rormira María Rormira muy amable y dígale a Mateo que se anime pues hombre que salga de ahí bienvenida siempre bueno Dios les pague hasta luego don Guillermo desde Bogotá bienvenido aló aló que va don Guillermo noche buenos días como están bien señor usted que tal bien hombre estoy cayendo en cuenta que cada uno con una fijación medio rara porque se me olvida que es el búho no hay problema hombre ningún problema hay que recordar el viejo rincón claro a ver profesor el noche cordial saludo me quería referir a los comentarios de ustedes hablando de Churchill si señor la famosa frase que se le atribuye que el que a los 20 años no es comunista no tiene cerebro y el que no tiene corazón nos hace caer en cuenta que Churchill fue de comentarios bien de frases bien bien curiosas para la historia impresionante Churchill dejó un libro que se llamó se llama la historia de los pueblos de habla inglesa y en ese libro entre otras cosas fue premio nobel de literatura si señor si adelante si señor bueno pues en este librito hay una frase que se le atribuye a Churchill que si no fuera porque se advierte que es de él cualquiera pensaría que sería de cualquiera otra persona la frasesita dice así es un derecho básico del hombre morir y matar por la tierra donde vive y castigar con excepcional severidad a todos los miembros de su propia estirpe que se hayan calentado las manos en el hogar de los invasores era un claro vainazo contra el nazismo si señor claro pero mire si no supiéramos que la dice a Churchill quien se le podría atribuir porque es el día Churchill tiene otra tiene otra que es lapidaria dice le preguntaron que él que opinaba del fanatismo no fanático es el hombre que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema si muy cierto ahí está lapidario no pero pero es que sobre todo cuando cuando el problema del enfrentamiento con Alemania las proclamas y las consignas de Churchill eran violentas eso sin no hay duda y también en el parlamento porque acuérdese que usted a él le tocó actuar mucho ya como político es más lo nombraron para que dirigiera la guerra contra los alemanes la defensa mejor dicho y después no resultó elegido en el parlamento en el 46 lo bajaron el primer ministro no pudo así fue si bueno y hay otra frasecita que se te oye o no frase sino sí tal vez frase anécdota de Churchill cuando en el parlamento una señora le dice señor ministro si yo fuera su esposa echaría un veneno en su café y el hombre le responde señora si yo fuera su esposo inmediatamente me lo tomaría bueno hablando de Fouché Fouché es un personaje medio siniestro recientemente interpretado en el cine francés por este un actor francés no me acuerdo de este nombre que es bastante narizón que trabaja en los tres mosqueteros narizón Gerard Depardieu Gerard Depardieu sí señor sí no me acuerdo el nombre tiene una nariz muy parecida a la de un amigo mío se llama Gerard Depardieu sí sí señor sí que le cae muy bien la poesía que veo que dice que era una nariz a él pegada él hizo también una nariz él hizo también tirano hizo hizo tirano de Bergerac también con Narizón sí bueno y hablando de Fouché personaje tan contradictorio de la revolución francesa Fouché era muy amigo de la forma y eso en nuestro país nos cae perfecto sí señor significa las formas de otros el accionar de otros y se recalca que nosotros somos muy amigos del procedimiento Fouché Fouché pasa la historia porque tenía tenía un especial aprecio por los formalismos él le decía a sus contradictores señor hasta este instante usted es mi amigo a partir de este instante usted es mi enemigo mañana será pasado por la guillotina qué barbaridad conservaba las formas pero era de un contenido bastante crítico en sus acciones yo le hubiera dicho con su permiso señor yo le clavo esta puñaleta sí de acuerdo cierto bueno y termino con esto sería interesante un programa a la larga a futuro en que se trataran dos personajes ingleses que son Churchill y Thomas Edward Lawrence conocido como Lawrence de Arabia sí claro muy interesante los dos es una persona de los ingleses que tiene es muy contradictoria completamente para unos era un espía del imperio británico y hay otros que dicen que fue un inglés que llegó a querer a los árabes y que se anticipó a lo que le iba a pasar a los árabes y al pueblo palestino cuando es consciente que la nación a la que él amaba traiciona al pueblo árabe con Francia con el tratado Saig-Picota que reparte la palestina sí sí todo ese territorio colgados de la brocha otros dicen que no que era simplemente un espía todo ese territorio lo repartieron ahí feliz día yo iba a decir que noche buenos días feliz día tranquilo don Guillermo que aquí puede usted no se preocupe no hay ningún problema además además es algo que y nos agrada mucho su llamada pero aparte de eso Juan también esto de de noche buenos días es algo que les pertenece a ustedes que nos pertenece a todos eso es nuestro eso no nos lo puede quitar nadie muchísimas gracias a usted muchísimas gracias y bienvenido que esté muy bien don Carlos Mario Burgos nos está llamando desde dónde aló aló sí buenas noches desde Belén sí señor buenos días bienvenido ¿cómo está el hombre? bien bien señor sí señor afortunadamente muy bien bienvenido bueno caballero yo quería pues como como tocar tres punticos con respecto pues al programa primero alguna vez escuchando un programa radial hablando pues de intrigas y de todo esto he escuchado algo como sobre los inicios del antisemitismo con el zar Alejandro III que que el hombre pues como que estaba rodeado pues en su gabinete de de algunos de algunos judíos me parece y que otros personajes pues como celosos unos rusos celosos pues como esta situación escriben un libro llamado los tratados de los sabios de Sion como para ir sacando a estos judíos desde el gabinete ministerial del zar Alejandro III quisiera saber si ustedes me podían ampliar esa esa información ¿cierto? pues ya que eso tuvo repercusiones pues como en el nazismo y todo el movimiento antisemita pues bueno los protocolos de los sabios de Sion es lo que han llamado pues de un texto espurio es decir que aparentemente es falso pero resulta que eso tiene más de fondo que cualquier otra cosa parece que en efecto unos rusos estuvieron en la redacción pero ya históricamente se ha demostrado que era lo voy a decir de esta manera Juan simplemente yo no sé si usted recuerda que cuando hice los últimos programas de Enigmas del Mundo en Caracol hablé de los Illuminati si, si, si resulta que ese parece es un manual hecho por los Illuminati que se lo envilgan a los judíos para poner a pelear a los judíos con es decir con los árabes por una parte pero también con el zar y con toda Europa en general y al mismo tiempo tener el manual y mostrar de una manera abierta y cínica lo que ellos pretenden hacer con el mundo pero matan dos pájaros de un solo tiro lo hacen aparecer como de los judíos pero es realmente los postulados que ellos quieren que todo el mundo conozca ha sido muy discutido los protocolos de los sabios de Sion que eso fue una intriga excelente pues con grandes repercusiones sí, claro muy bien elaborada el mejor ejemplo que usted ha podido dar es ese de intriga y ahí está ahí están los protocolos de los sabios de Sion yo tengo el libro ¿dónde lo conseguiría yo? porque por internet estará eso eso ha salido por ahí en internet debe haber algunos apartes pero el libro completo muy difícil de conseguir pero debe estar pirateado porque yo ya lo busqué y no lo logré conseguir ¿los libro viejeros qué? vayas para un semáforo y verás me va a tocar ir donde los señores de allá de la Bastilla bueno segunda parte señores que les quería como segunda y tercera pues como para allá para arreglar y no ser muy extensa la intervención hablando de personas intrigantes quisiera pues como que hablar un poquito del señor Rasputin y por último ya asociándolo como a las personas oportunistas pero hablando del señor Luce hace como tres, cuatro semanas Antonio Caballero escribió una columna muy parecida sobre Noemí Sanín en esto del oportunismo y ¿qué tal este señor José Obdulio Gaviria como intrigante en Colombia? ahí se las dejo abiertas entonces acuérdense Rasputin y estos dos personajes colombianos no siendo más pues no los incomod y pues quisiera hombre que me parece interesante que hablaran un poquitico pues como sobre este señor Rasputin y pues ya como su opinión sobre 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 la columna de Caballero sobre Noemí y el señor José Obdulio que él desde su oficinita que tenían en el palacio pues como que escribía muchas cositas intrigantes e influenciantes en la política de nuestra nación Carlos Mario muchísimas gracias y hablaremos sobre Rasputin de política doméstica si no nos metemos con ese tema porque es que definitivamente definitivamente le digo eso es un berenjenal eso es una cosa de la administración pública y lagartos lagartos endémicos eso es muy complicado pero no no hablar del mal hablar del mal en general es muy bueno lo que no es bueno para nosotros es particularizar en un país tan supremamente polarizado mantenemos cierta discreción por eso precisamente para mantener también una independencia de criterio al opinar o sea no 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 ah no correcto bueno pero respetamos la opinión del oyente no siempre que se haga de una manera respetuosa de una manera pues sensata y sin apasionamiento sino con objetividad no es nada partiza sino con no no entendemos entendemos perfectamente el sentido de lo que nos quiere decir asociando la temática que estamos manejando en el programa pues como con los hechos muy concretos de aquí de la nación pero claro bueno pues hombre muchas gracias por la atención y le agradezco pues como cualquier 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 iluminación o no sobre este señor de ese hay que hacer un programa porque ese ese tiene de maría tipo fluche también la verdad pues yo soy ingeniero y historiador pero pues hombre eso es un tema bien interesante claro Mario hablaremos sobre él muchísimas gracias a usted muchas gracias por la atención hasta luego hasta luego doctor Aurelio Jiménez nos lleva a Bogotá ya sí doctor Aurelio adelante sí adelante gracias gracias hombre Néstor y bueno qué alegría verlos en la televisión hombre yo estaba por fuera del país y a verlos me siento muy contento hombre porque ver un programa de primera calidad como estaba en Caracol y ahora en Teleantioquia de manera que me siento muy halagado y muy contento de verlos a ustedes en pantalla veo una mente muy despejada la de Juan Manuel y la de usted en esto siempre muy brillante una nariz muy protuberante es que el fuche no cambia a lo que habían eran los gobiernos hay gente que es permanentemente burócrata y se acomoda porque están en el poder siempre fuche no cambia o cambiaron fueron los gobiernos y le tenía la cuerda pisada a todo el mundo y entonces creó una permanencia en el poder a veces del temor por eso es que aquella persona que quiera seguir gobernando si no sabe los pormenores de sus enemigos pues generalmente fracasa porque se le entran por la puerta de atrás de manera que hay que reivindicar a fuche porque fuche tenía la inteligencia tenía la capacidad de amoldarse a las circunstancias porque era un hombre de poder y se mantuvo siempre y como dice Néstor Armando murió en la cama y además admirado por mucha gente pero odiado por otra fuche es un tipo que en psicología Juan Manuel vale la pena examinar porque en todas partes pero especialmente en nuestro medio hay muchos fuchés pero oiga doctor Aurelio usted me hizo recordar otro personaje un fuche del siglo XX J. Edgar Hoover ah del FBI ay María cuando usted mencionó que conocía los secretos de todo el mundo y le tenía la cuerda pisada a todo el mundo eso confiere poder ahí lo reflejan bueno no del todo pero si dan una imagen muy interesante en esa película de Johnny Depp que se llama Dillinger ahí se puede ver más o menos como como desde el comienzo Hoover empezó a a tomarse esa oficina y a y a adquirir un poder sin límites porque realmente ese ese braviaba a cualquier presidente de los Estados Unidos ya le tenía pues ya lo tenía chuzado ya le sabía cosas de su vida privada y y chantajeaba y hacía bellezas pero fíjese Juan Manuel si Juan Manuel es que en realidad los gobiernos tienen servicios de inteligencia y desde luego se puede llamar servicios de inteligencia a veces los que lo dirigen no son tan inteligentes pero de todas maneras se puede llamar servicios de inteligencia que consiste en saber para para dónde va el rumbo de la nave del Estado que a veces desvirtúan eso es muy frecuente el Hoover el Fuché y todo y la KGB y todo eso pero son servicios de inteligencia porque un Estado que no tenga inteligencia pues queda en poder de otros completamente de acuerdo completamente de acuerdo eso se necesita saber no y pues ese era el sentido del antiguo secretario no era una persona que estaba detrás del monarca detrás del gobernante contándole secretos contándole cosas ese ese eso es es un personaje imprescindible pues en cualquier Estado en cualquier gobierno eso no puede no puede faltar cuando hablan por ejemplo de chuzadas y toda esa vaina pues es lo que es lo que hacen no 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 es esa es su actividad principal no averiguar cosas doctor Aurelio si adelante le repito que estoy muy complacido de vernos extraordinario el programa un abrazo pues desde acá de Bogotá muy amable nos place mucho volverlo a escuchar doctor Aurelio Jiménez y bienvenido siempre si señor nos está llamando ah bueno antes de que le demos curso a la siguiente llamada queremos saludar nos han llamado desde Venezuela que saludemos a todos los televidentes que nos ven en Venezuela particularmente en el Estado de Carabobo nos llamó un señor nos dio el mensaje inmediatamente colgó no alcanzamos a mi compañero nuestro compañero César no alcanzó a tomarle el nombre pero a todos los televidentes de Venezuela y en particular a los desde el Estado de Carabobo nuestro saludo de hermanos colombianos para ellos nuestro cariño y nuestro afecto y nuestro respeto y nuestra solidaridad nos llama Luis Eduardo Vázquez desde el estadio Carlos Eduardo ¿qué ha habido? ay don Juan Guillermo felicitaciones con el maravilloso programa gracias bienvenido mi padre mi padre fue un lector mi padre se llamaba Horacio Vázquez Calderón ya fallecido ¿lo llevo a mencionar? si señor si señor mi padre si señor está ordinario cuando necesite todo corazón por acá yo le regalo un libro anote mi teléfono para que tenga un recuerdo de mi padre dígame 234 si señor 2245 bueno muy bien celular 315 si 501 si 89 22 muchas gracias la misma que yo no comí esa vez la lectura muy hermosa muy bonito mi padre tenía historia universal y resulta que yo comí vuestra carrera Juan si pero un hombre muy preparado es Ave María ¿y es mi padre? si señor ay Juan Guillermo no fíjate que usted conoció a mi padre claro que bien y al otro compañero un feliz día tiene espectacular programa los felicito un abrazo de todo corazón apúnteme ahí también para el librito a mi si ay por qué no claro apúnteme ahí también muchísimas gracias ¿cómo es que es tu nombre? Néstor Armando Alzate ¿cómo? Néstor Armando Alzate Néstor muchísimas gracias bueno un feliz día hasta luego lo mismo gracias Carlos Eduardo muy amable desde Yolombó nos está llamando ¿quién? doña doña Claudia Claudia ¿qué te llamas? ¿cómo está doña Claudia? hombre muy bien que dicha Néstor escucharte que me recibas aquí vivo sí aquí estábamos Claudia María soy una admiradora tuya y en etcétera ¿qué creería sos vos? muchísimas gracias Claudia muy amable muy amable Claudia adelante oíste 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 Néstor yo usted tengo una admiración tan grande tan grande muchas gracias muchas gracias Claudia y me parece tan bacano la réplica que voy a hacer después de tu cuento etcétera y aquí en este programa muchísimas gracias muchísimas gracias Claudia y tengo pero que conste que no llamo a pedir boletas ¿cómo? no aquí no hay boletas no pero guardo un recuerdo muy grato de Yolón Bobo aló ven gracias no solamente quería llamar a decirle a ustedes que los quiero mucho que los aprecio mucho bienvenida siempre Claudia llámenos cuantas veces quiera y muchas gracias y a reportarle sintonía de aquí de Yolón Bobo muchísimas gracias y un saludo para toda la gente de Yolón Bobo una gente maravillosa gracias Claudia hasta luego desde Guayabal nos llama Jorge Humberto Ortiz Jorge Humberto Ortiz gran amigo tiempo sin verlo y sin escucharlo Jorge Humberto un abrazo yo mismo les digo a ustedes compañeros que placer después de tantos años volverte a escuchar Jorge Humberto hombre usted no sabe también lo que yo sentí cuando ustedes aparecen en la televisión muchas gracias y felicitaciones pues por siempre y por todo lo que ustedes están haciendo desde tantos años en estas cosas que que ilustran capacitan educan a todos los oyentes y en este caso a todos los televidentes hombre tocando el tema y salud muy especial pues para todos los oyentes aquí en Colombia y por fuera de ellas y por fuera de ellas es lo de la intriga hombre ahí en la historia especialmente desde el punto de vista bíblico por allá Potifar la 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 que estuvo por allá en problemas José y sus hermanos exactamente sí señor Potifar Potifar la esposa del gobernante este de la potencia mundial egipcia sí y pues embarcó a José en unas cosas que esa no era la intención y mire por lo que pasó pues este hombre por tantas cosas se le intriga y el otro es Caifás ajá sí señor personaje nefasto pero llegaba el momento en que este hombre intrigaba tanto que lo pasaron de Herodes como dice Herodes a Pilatos y el hombre se intrigaba porque la mayoría de estas personas que están en ese rango tienen un gran poder de convicción de influencia y además por otra cosa Jorge Humberto porque el sumo sacerdote en ese momento que era Anás era un hombre supremamente manipulable y Caifás que había sido el sumo sacerdote antes era su suegro luego podía manejar todos los hilos como le diera la gana siempre alrededor como de una persona intrigante como una persona débil de carácter habitualmente y casi por lo general están dentro dentro de de un ambiente pues inclusive manejan violencia van no tienen estúpulo de nada pues inclusive llegan hasta matar y y a poder hacer lo que sea con con la intriga si usted viera yo me he movido mucho por esta cuestión de los de los liderazgos comunitarios hay unos líderes con una capacidad una seriedad una sensatez una honradez pero si usted viera la clase de lagartos que muchas veces se encuentra en esta pues en en muchas de 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 más que todas las contrataciones ay dios mío por dios oye si viera y son muy manipulables por por ciertos políticos más que todo por casas partidistas que hacen y denigran de la gente de una manera para conseguirse el 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 contrato y llegan allá están robando o ese es un ladrón de una manera que no dice por dios como es que esta gente representa una comunidad en ese sentido el daño que hacen es mucho mucho cuando se presenta una intriga en esa de esa clase y ya para terminar eh cuáles son las clases hay que que son varias clases de lagartos cuáles son esas edades de desde el caimán hasta el lagartijo pequeño los ahí los reptiles el gavial el alligator el caimán el cocodrilo la iguana la babilla pero oiga el peor de todos es el que llaman el trepango y cuál es ese pues el que el trepango es el que se agarra con las uñas con la cola y con todo lo que tiene para subir para ascender para trepar mejor dicho en la escala social y también en la escala económica ¿no? y en la escala política también sí que nombre tan preciso ese sí es un ese sí es un bacano póngale cuidado hace lo que sea bueno me encantan haberlos saludado por allá los llamo en un tiempecito por aquí por ahí tengo unos regalitos para ustedes qué pereza hombre usted ya tiene mi teléfono ¿para qué le tomo esa molestia hombre por dios hombre Juan Manuel hombre usted no si lo mía que avergonzaron me debe caer en las orejas porque el pelo ya se le cayó no dejarlo 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 no 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 ustedes saben la clase de regalos que les tengo que ustedes los tienen allá en su biblioteca así es Jorge Humberto usted ya tiene mi número ¿cierto? sí claro que sí no pues dame mi dado bueno Juan Manuel hasta luego bueno Jorge Humberto muy amable un placer hasta luego antes de ir tenemos correos ¿cierto? varios correos pero primero vamos a saludar a Fabio Giraldo que nos llama desde Venecia ¿Fabio? ¿qué ha habido? ¿qué ha habido? oiga apague eso hombre apague apague ese aparato por favor quítele todo el volumen a su televisor quítele todo el volumen a su televisor póngale como dicen las señoras póngale el mute ah sí señor ahora sí o la mazamorra ah bueno perfecto bueno ok adelante no resulta que es que yo vivo en la mata en el sur del Cesar hace 40 años nosotros somos desterrados de allá pues desde nuestra tierra en 1959 nos salimos de allá y y y vinimos mi papá se vino pues para acá para Cesar en esa época y y y pues él ya murió aquí y todo pero pero yo quiero felicitarlos por el programa de ustedes porque yo siempre los he escuchado hace más de 10 años tengo el libro de don Néstor Armando que lo mandé a comprar desde acá en la bella villa pero pero a ver pero permítame una pregunta por accidente prendí el televisor y como a mí siempre me gusta escuchar a Teleantioquia pues ahí los veo y estoy muy contento de verlos hombre don Fabio pero una cosita una pregunta usted nos está llamando desde Venecia Antioquia o desde dónde no yo estoy llamando desde el departamento del Cesar más exactamente de la mata sur del Cesar ah que bien tenemos amigos allá perfecto ahora sí le entendí muy bien muchas gracias don Fabio sí señor y escuchamos entonces el resto de su aporte ¿le gustó el libro o no? sí claro maravilloso claro y estoy muy contento de ver a don Juan Manuel a don Néstor Armando que pues ha sido ha sido mi universidad yo soy un campesino que toda la vida pues he vivido en el campo y y y le voy a contar yo soy mecánico y me dedico a la reparación de maquinaria agrícola aquí en el Cesar más exactamente en la mata aquí estoy certifica de de una nueva empresa que se está creando aquí que se llama la Dolce Vista eso se llama eso era la antigua de Yacruz sí señor qué bien qué placer oye pero lleva tantos años allá y no se le ha pegado el acento costeño no lo que pasa es que yo yo he buscado mucho mis ancestros y como los he escuchado tanto a ustedes y todo pues yo estoy muy contento yo estoy muy contento ahora que veo el programa en en Taliantioquia pues más contento todavía porque he escuchado a a don Néstor Armando y a y a don Juan Manuel hace muchos años por Radio Caracol en el programa Noche Buenos Días que eso no me lo perdía yo casi nunca hombre don Fabio un inmenso placer muchísimas gracias y esta es su casa llámenos cuando quiera muchas gracias don Néstor Armando que esté muy bien fue un placer don don Fabio muchas gracias desde Uga doña Mary Ángel doña Mary buenos días cómo está usted bien muchas gracias aquí los estoy viendo muy queridos pues ahí muy bien presentados en su escritorio pues dándonos las clases escuchando yo sobre las intrigas y sobre ese famoso personaje que estaban hablando ustedes ahora que le cae como el como anillo al dedo ahora en esta oportunidad con el cuento de los voltearepas ay yo verdad no imagínese usted no que se acomodan pues a al momento y cuando van buscando el ladito pues donde pueden tener el poder pero cuando van viendo que lo van a ir perdiendo la persona o el personaje del momento salen corriendo como ratas que tristeza cuando el barco se está hundiendo la liga es destructora eso es una cosa muy perjudicial y quiero decirle a don Néstor Armando que yo pues sigo viéndolo ahí en el programa que estaban hablando ahora de sétera es muy entretenido y para terminar también quiero como hacerle un pequeño reproche digamos ¿no? como me parece que en estos días que estuvo por acá la gente de Buga pues le mandó John Harwell le mandó un mensajito a usted y usted al fin y al cabo no se lo devolvió que no pudo de ninguna manera pudieron verse con ustedes ah no me diga y estuvo aquí en Medellín estuvo varios días y le mandó un mensaje y todo eso y le cuento pues que ahora el domingo hubo un un concierto acá en Buga y fue impresionante convocado por él ahí en el parque de Santa Bárbara y eso fue impresionante créame que no recibí el mensaje porque donde lo hubiera recibido con mucho gusto inmediatamente nos hubiéramos encontrado con John Harwell pero no lo recibí ni por teléfono ni email de todas maneras sigan adelante doña Mary muy amable a John Harwell le pido disculpas entonces pero créame que no recibí el mensaje no me disculpa me acabo de entrar que estuvo aquí por favor hágale usted llegar el mensaje doña Mary bueno muchas gracias bueno desde Barranquilla nos llama ¿quién es? ¿Don Eliodoro o Don Teodoro? Don Eliodoro Don Eliodoro sí Don Eliodoro bienvenido muchas gracias Budos como le en cuanto a en cuanto a lo que estaba comentando de Santander y Córdoba un par de apuntes Bolívar en realidad se abstuvo de mandar a ejecutar a Santander porque por precaución le dijo mira él tenía mucha fuerza política ocurre lo siguiente cuando él lo destierra Bolívar tenía dos coroneles ingleses a la salida de la casa donde estaba Santander habían mandado a llamar a un señor creo que era apellido García que tenía uno de los dos carros tirados por caballos que había en la Santa Fe de 25 o 30 mil habitantes de esa época Santander va saliendo pero el señor García se da cuenta que uno de los ingleses lo va a ensargar por detrás con un sable a Santander él se abalanza y lo impide Córdoba estaba lógicamente presente lo que ustedes anotaron fue cierto y en una biografía de Córdoba se habla de eso cuando ya se disipó un poco la cosa Bolívar se adelanta y trae por el plazo al señor García y le dice no sabe usted qué mal tan grande le ha hecho a la patria o sea Bolívar extraoficialmente lo iba a ejecutar y como era un inglés seguramente lo deportaban y ahí quedaba todo pero oficialmente no se atrevió a hacerlo fusilar cierto tenía demasiada fuerza Santander sí él tenía demasiada fuerza política por el tiempo que había estado como vicepresidente exactamente como notaron ustedes y en cuanto a Córdoba sí existió la pica don Néstor Armando pero también don Guamanuel tiene razón fue con un sable él estaba Daniel Oleari había mandado en inglés a dos coroneles ya ingleses a que lo ejecutaran le dijeron háganlo ustedes pero ellos se fueron a montarle guardia porque el hombre estaba rendido y estaba herido en una losa de mármol ellos le sirvieron allí de de guardias pero Ruperto Han estaba acabando con un reducto antioqueño mal armado como dijeron ustedes y llegó enardecido este capitán y rastrilló el caballo y le dio la orden en inglés mate a ese hombre él entró con la pica fue que decaminó a los a los dos coroneles que yo vengo a cumplir una orden y sacó el sable Córdoba levantó la mano y le voló tres dedos le dejó el dedo anular y el índice y le dijo Córdoba por qué me lastimas por qué me hieres le dio otros cuantos sablazos más lo crió muerto y lo dejó unos campesinos lo cargan día y medio para llevárselo hasta la casa de los papás se muere estaba a tres días de distancia cuando llegan allá y regresan había habido sales precipitaciones de agua que ni ellos que eran baqueanos encontraron donde habían enterrado a Córdoba sí señor ese es el aporte que quería hacer interesantísimo excelente como todos los aportes suyos don Eliodoro qué maravilla a propósito de una cosa a mí se me olvidó de comentarle una cosa a don Juan Manuel el autor aquel de Gauguin usted dice que murió de lepra sí señor yo tengo tres biografías de él donde hablan de que él murió fue de el sifilítico bueno él se veía allá en la isla de Villa y se había metido en una isla donde hubo un vendaval díganme no es que no solo sífilis sino que también le dio el carácte pues todas esas enfermedades tropicales pero pero que tenía lepra de eso no hay duda porque el biógrafo usted no ha leído la de Somerset Mom no yo no no recuerdo ahora los doctores que tengo vea miren hay un un artículo que salió en una revista selecciones donde se habla pues de ese de esa vida idílica de Gauguin cuando decidió irse para los mares del sur y sin embargo allá en cuando a él él fue a París cuando él fue a París a una a una a una exposición internacional ¿cómo no? ya se le notaban los los estragos de la lepra lo que decían era que era un hombre muy bien cuidado ¿no? que se limpiaba muy bien que se mantenía muy aseado ¿no? es decir que prácticamente pues que limpiaba sus heridas y y trataba de disimular pero de todas maneras él el leproso estaba de eso no hay duda ahora la lepra es una enfermedad que mata muy lentamente pudo haber muerto de otra cosa antes sí señor don Eliodoro muchísimas gracias le estamos debiendo las fotos él estaba él estaba a punto de irse para Francia para tratarse pero necesitaba conseguirse un billete porque tenía que defenderse de unas acusaciones de unos tribunales porque él defendía con panfletes y folletines a los tratos ignominiosos que le daban a esos a esos nativos de allá él tuvo un hijo con una india de esas allá de india disculpen con una nativa que lo abandona apenas se da cuenta con el hijo y eso lo sume de mucha tristeza después de que era encerrado en esa isla y se muere ahí fue en 1903 tenía 54 años sí señor don Eliodoro muchísimas gracias le estamos debiendo la foto sí señor la espero aproveche que termina más temprano señores y durmamos un poquito más perfecto muchísimas gracias gracias don Raúl Martínez nos está llamando desde Bogotá don Raúl sí bienvenido gracias adelante si lo estamos escuchando adelante gracias para felicitarlos porque están aquí en Teleantioquia sí sí muchísimas gracias muy amable si continúa don Raúl muy bueno yo los escucho desde hace como 10 años también cuando venían en el programa de Caracol sí señor muchas gracias hágale tranquilo don Raúl hable que lo que pasa es que el sonido satelital llega más tardecito pero siga hablando tranquilo siga hablando el satélite sí sí lo importante es también aquí para el aporte para rescatar un poquito también la parte de la forma tan alevosa como mataron al general Córdoba el único gran general que antes de 30 años pues dio tantas pruebas de valentía y a mi lado como el general se acomodó y acomodó informes para el general para pasarle al libertador que hay dos informes o varios informes y en el cual uno en el oficial en el que él pasa dice que ellos le le dieron como la como la oportunidad para que se salvara y que salvara a los a los militares que estaban con él pero la forma pero la realidad es que lo asesinaron lo lo asesinaron en ese operativo del santuario lo mataron a la sable como aportaba hace un momento un señor que llamó y aparte todos los lo remataron desde diferentes flancos con junta de armas de fuego en ese momento el ejército que había enviado Bolívar el comandante le manda a un capitán de apellido Montoya que era que había sido subalterno de José María Córdoba y era amigo de él y le dijo mi general que le manda a decir mi general que se rinda que se va a poner a dejarse matar o hacerse matar y él le respondió si no es imposible vencer no es imposible morir exactamente si es imposible si es imposible vencer y si también se acuerda le dijo si es imposible vencer no es imposible morir así fue la cosa bueno muchísimas gracias que alegría verlos nuevamente y saber que estar aquí en Teleantioquia que seguimos los noctámbulos viéndolo y participando y recibiendo mucho de lo que ustedes saben ¿no? para usted don Raúl muchas gracias aunque no lo había visto dale ahí mire si no lo imaginaba de otra forma ahora lo veo que tiene una unas entradas y una ¿cómo se le dice? y unas salidas la frente ya le da la nuca pero eso es de tanto conocimiento yo parezco un extraterrestre tranquilo muchas entradas y más extraterrestres los magartos que están aquí haciendo los daños una gran entrada y una gran salida que es la misma muy amable hasta luego don Raúl gracias muchas gracias que estén muy bien gracias hasta luego no hemos leído los hombre sí un mensaje de doña Luz Estela Cáceres Castañeda ella nos escribe desde La Dorada hola buenos días yo también madrugo hoy o mejor dicho trasnocho con ustedes es muy entretenido el programa interesante la temática de hoy me hicieron acordar de un libro la vida es sueño sigan adelante Luz Estela La Dorada Caldar muchísimas gracias doña Luz Estela gracias por ese por ese mensaje muy amable bueno estamos llegando al final bueno vamos con nuestra última llamada don Hoover desde Envigado buenas noches ¿cómo están? bien ¿usted qué tal? bien muchas gracias hombre estaba marcando desde tempranísimo porque escuché pues el tema de Churchill y yo pues los había llamado algunas semanas hace algunas semanas pues para para recomendarles ese tema le recomiendo por cierto una biografía de Winston Churchill que lleva su nombre que es de Sebastian Haffner hombre quería hacer un comentario frente a eso porque hoy por la tarde pues me monté un taxi y la conversación de taxi que son muchas en esta ciudad pues el taxista decía hombre a la gente ¿por qué le enseñan cosas que no necesitan en el colegio? pues yo decía precisamente porque pues si no no las enseñan allá no vamos a ver qué nos gusta y qué no nos gusta y me encontré en la biografía de Churchill pues un escrito de él en el que lo ponen a aprenderse pues una cantidad de palabras o de de términos digamos en latín en si en latín en el que pues lo ponen a aprendérselo o sea decir qué significa eso entonces empiezan mensa la mesa mensa o mesa mesan la mesa mesae de la mesa mensae a la mesa mensa o de o con la mesa y entonces él dice bueno yo no lo voy a aprender pero lo voy a preguntar al profesor qué significa eso y entonces pregunta qué significa esto y entonces él dice pues lo que pone ahí mensa la mesa mensa es un sustantivo de la primera declinación hay cinco declinaciones tú acabas de aprender el singular de la palabra de la primera declinación pero yo insistí qué quiere decir mensa significa la mesa respondió pero entonces es porque mensa también significa o mesa seguí inquiriendo y qué quiere decir eso de o mesa mensa o mesa es el vocativo el vocativo sí pero porque o mesa mi curiosidad innata no me dejaba en paz o mesa se utiliza cuando uno se dirige a una mesa o la invoca y como veía que no era capaz de seguir le añadió lo utilizas cuando hablas con una mesa pero si yo nunca hago eso espérate sincero con sincero asombro hombre eso habla mucho como de la persona lea de Churchill pues por lo poquito que porque apenas pues digamos llevo un tiempito y no he podido leer mucho como de esa biografía pero si me he dado cuenta pues que que es un tipo que que digamos pues siempre fue como en contra digamos de las reglas incluso pues como desde su juventud y además muy inquisitivo ¿no? sí, sí, sí bastante los juicios de él eran bastante digamos duros y y francos digamos pues finalmente les agradezco mucho muy amable por el aporte muchísimas gracias muchísimas gracias muy amable muy amable llegamos al final muy poco tiempo para la conclusión Juan Manuel pues hombre hay un libro el manantial en donde hay un personaje pues que es copiado copiado o sea lo que decimos nosotros del lagarto nuestro pues que es del libro ahí está ahí está plasmado y él intriga mucho para tratar de acabar con un hombre que tiene un gran proyecto un gran proyecto urbanístico y trata de hacerlo caer y le pone todas las trampas a vías y por haber sin embargo el hombre se sale con la suya y entonces cuando ya el 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 director de ese proyecto se lo gana y llega hasta hasta las alturas pues cuando ya lo nombran no sé si jefe de planeación o qué el lagarto se vaya a lamber ¿no? y a sobarle el saco y le dice ay yo me equivoqué con usted que no no sé por qué hice eso usted ¿qué piensa de mí? y él le contestó yo no pienso en usted yo creo que eso es lo que se merece un lagarto un intrigante es lo que se merece no ser como él siquiera así es hombre alguna vez hay que retornar con Churchill alguna vez a Churchill lo cogió un periodista y le dio madera perdón un opositor y le dio madera en el parlamento y le dio y le dio y le dio hasta con el palo de la escoba y el callado y el otro dándole y dándole y dándole cuando terminó la sesión al salir un periodista le pregunta a Churchill dice oiga Sir Winston sabiendo ese tipo como es de intrigante y como le dio de madera a usted usted porque no le respondió nada y entonces le respondió Churchill lo que pasa es que los leones también tenemos derecho a tener piojos en la cabeza los leones también tenemos piojos y los intrigantes son eso son piojos que regularmente no hacen sino rascarle la cabeza a los demás a veces lo desesperan pero cuando uno vence la rasquiña vence el piojo por eso no hay que darle bolas al intrigante el intrigante se va a quedar siempre con los tres cosechos en la medida en que uno le quite su fuerza al no pararle bolas llegamos al final de nuestro programa ustedes muy amables muy gentiles no se vayan porque sigue la excelente programación de Teleantioquia que es el canal público más visto en Colombia según los últimos dos estudios generales de medios así que no se vayan porque aquí continúa una excelente programación ratificando aquello de que definitivamente Teleantioquia es pasión por lo nuestro a la idea en todo el mundo a la idea